hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de extra news y las notas de última hora nos llegan con motorola y es que se ha filtrado vídeo del moto g8 te contamos que el fault 2 de samsung ya tiene fecha de presentación y finalizamos esta edición con youtube quienes renuevan su interfaz bienvenidos hola a todos y bienvenidos a extra news una nueva edición donde traemos lo fresquito del mundo de la tecnología y nuestra primera nota pues llega con motorola y es que a finales del mes de octubre motorola pues dio oficial el moto g8 plus un terminal que sorprendió por no llegar acompañado de su moto g8 normal y junto a ellos también se presentaron el moto e6 play y el one macro y que tampoco vimos la versión play del g8 pero gracias a evan blas el conocido eflix en twitter pues ha filtrado el diseño de este motorola que tanto hizo falta en la presentación oficial teniendo en cuenta el diseño del moto g8 plus en el vídeo podemos observar algo muy similar la serigrafía que se puede leer nos indica que la cámara principal de este g8 es de 48 megapíxeles y suponemos que una de las dos secundarias será un gran angular en la parte posterior tenemos también el logo de la marca fusionado con el lector de huellas y respecto a la parte frontal en un pequeño fragmento de este vídeo podemos ver su pantalla con un notch en forma de gota y pues hasta el momento desconocemos y este equipo contará o no con el puerto jack para auriculares teniendo en cuenta pues el modelo plus también lo mantenga no sea el puerto jack esperamos que lo mantenga también en esta versión del g8 normalito aunque yo creo que si no esperemos a ver qué pasa con estas versiones de motorola pues que no se han presentado está pendiente el g8 y el g8 play pues si llegan a salir estas nuevas versiones estaremos muy atentos pues para que ustedes tengan esta información de primera mano con orientador móvil muy bien y nuestra siguiente nota ahora nos llega con samsung y les cuento que el font 2 de samsung ya tiene fecha de presentación dj co quien es ceo de samsung pues ha anunciado en una conferencia que la compañía espera que el 2020 los usuarios puedan ver una gran cantidad de dispositivos plegables y esta nueva versión llevará el nombre de samsung w 25 a través de un teaser samsung pues ha confirmado que su nuevo teléfono plegable se presentará este mes de noviembre concretamente el día 19 en un evento que va a haber en wuhan china a las 18 30 horas local en la imagen pues podemos apreciar un smartphone similar al galaxy fold con un pliegue tipo libro tres cámaras en su parte posterior y un lector de huellas situado en uno de los laterales de este gadget de momento pues debemos esperar estos días para conocer si se trata de una versión mejorada del fold o si por el contrario se trata de un nuevo plegable de una nueva gama de samsung así que estaremos muy atentos recuerden el próximo 19 pues trataremos de llevar esta información ya que pues la hora local ya son las 18 30 que vienen siendo como en la noche bueno ahí estaremos cuadrando horarios para llevarles a ustedes toda la información así que muy pendientes de nuestro canal muy bien y finalizamos esta pequeña corta edición de extra news con youtube y les cuento que esta plataforma ha comenzado el despliegue de una renovada interfaz que pronto llegará tanto a la versión de escritorio como a la versión móvil aunque será visible en primer lugar en tablet el mayor cambio que se puede apreciar en esta renovación es el mayor tamaño de las miniaturas de la pantalla de inicio y la posibilidad de mostrar títulos más largos esto quiere decir pues un menor número de vídeos mostrados en la pantalla de inicio y es que ahora las miniaturas de los vídeos se muestran en una mayor resolución otra de las novedades es la posibilidad de añadir vídeos a la cola de reproducción de una manera mucho más rápida simplemente manteniendo el cursor sobre la miniatura del vídeo en cuestión y pulsando sobre el botón correspondiente pero debemos tener en cuenta que si cerramos youtube esta lista en cola que generamos será borrada y pues para guardarlos será necesario seguir utilizando la función ver más tarde o sea si ustedes lo ponen en reproducción de cola y reinician youtube pues simplemente se les va a ahorrar esa reproducción entonces es mejor tomar la opción de ver más tarde para que aparezcan así cierres youtube pues eso lo que se tiene entendido y por último pues youtube anuncia que llegará una función a la versión de escritorio que ya viene presente en android y es la posibilidad de seguir temas concretos de modo que aparezcan vídeos y creadores relacionados con los temas de nuestras recomendaciones quiere decir que si yo veo un vídeo de cómo se hace un pan pues simplemente me van a recomendar mucho más youtubers o vídeos relacionados con ese tema ojalá pues llegue pronto todo este despliegue porque se ve bastante interesante y con eso pues nos ven un poco más seguido no jajaja bien estas fueron nuestras notas extras de orientador móvil gracias por acompañarnos recuerda suscribirte y activar la campanita mi nombre es julián y nos estaremos viendo en nuestro próximo extra news chao chao y